¿Qué tal amigos? Buenos días. Esto es Destino 2014. Esta mañana tengo una entrevista con la cual busqué mucho tiempo porque me parece muy interesante, por el momento que está viviendo el Estado de Puebla. Y por la repercusión que ha tenido el tercer informe del gobernador, el doctor Rafael Moreno Valle Rosas. ¿Cómo estás gobernador? ¿Qué tal don Enrique? Pues bienvenido aquí a Casa Puebla, a la casa de todos los poblanos. Has cambiado todo. Así es, pues creo que finalmente hay que tomar la historia, las tradiciones, pero también proyectar el futuro. Bueno, estaba diciendo de la cuenta, gobernador, de que he escuchado los informes de nueve gobernadores, desde Rafael Avila Camacho. Distintas personalidades, distintas épocas. Y recordaba yo históricamente cómo eran los informes de antes. Y bueno, las cosas han tenido que cambiar. Pero a ti te ha tocado un momento que me parece muy importante, estelar en la vida de México. Y creo que lo estás aprovechando. Yo siempre he dicho que la obra de un gobierno se ve y se siente. La gente lo siente. Ahora, el tamaño de este proyecto, la cuantía, los recursos y el dinero para conseguirlo, ¿cuándo? ¿Cómo lo concebiste? ¿De todo lo que hemos venido haciendo? Sí, de todo. Pues mire, don Enrique, en primer término quiero decirle que tuve la oportunidad de ser secretario de Finanzas y Desarrollo Social. Esta experiencia me permitió conocer las reglas de operación de todos los programas estatales, federales, de conocer los presupuestos y las capacidades financieras de los ayuntamientos. Posteriormente tuve la oportunidad de ser diputado local, diputado federal, senador de la República, por lo cual conozco todo el territorio del Estado de Puebla. Pero adicionalmente conozco los procesos legislativos. Me tocó hacer presupuestos federales, sé cuáles son los mecanismos que se utilizan en cada comisión para etiquetar recursos, sé cuáles son los requisitos que se piden a los gobiernos estatales para poder incluir algún proyecto en la cartera que se aprueba finalmente en el presupuesto de egresos de la federación. Entonces la experiencia administrativa con la experiencia legislativa nos ha permitido siempre en Puebla tener una oferta importante de proyectos. Pero adicionalmente se requiere una visión porque no es suficiente hacer obras, incluso obras que en lo particular sean positivas. Si no es necesario que todas formen parte de un proyecto de gran visión y de largo alcance, pero con acciones concretas y medibles en el corto y en el mediano plazo. Por ejemplo, en materia educativa. ¿Cómo logramos tantos recursos para educación? Y estamos hablando de mil millones de pesos al año en lo que va de mi gobierno. ¿Qué significa esto? Porque los ciudadanos, pues al escuchar cifras enormes como esa, pierden la perspectiva de lo que esto pudiera representar y por eso hacemos comparaciones con el sexenio anterior. En tres años, con tres mil millones de pesos, invertimos 12.8% más en educación que en los seis años del gobierno anterior. ¿Cómo lo logramos, don Enrique? En primer término, sumando esfuerzos con los ayuntamientos y con el gobierno federal. Por ejemplo, el presidente Peña Nieto tiene un programa de escuela digna. Nosotros hablamos con el INIFED. Le dijimos cuál es el monto máximo que tienes para invertir en Puebla. Nos dieron la cantidad, más de 250 millones de pesos en total. Y el gobierno del estado puso el 50%. Asimismo con los ayuntamientos, hablamos con los presidentes municipales y les ofrecimos trabajar peso a peso para poder aumentar el impacto de nuestra inversión porque podemos lograr mucho más juntos los diferentes órdenes de gobierno que cada quien por su lado. De tal suerte que avanzamos también en ese rubro. Y buscando, por ejemplo, dentro de la normatividad vigente, cómo se pueden atender los retos que tenemos por delante. Cómo podemos resolver los problemas que enfrentamos. Y pongo un ejemplo. A nivel estatal, el reto, y creo que es en todos los estados, está en educación media superior y superior. En educación básica ya tenemos cobertura universal. Sin embargo, el Fondo de Aportaciones Múltiples, que es un recurso de origen federal, está etiquetado para inversión en infraestructura escolar de nivel básico, es decir, primaria y secundaria. No puedes invertir el recurso que proviene del FAM en educación media superior y superior, que es donde realmente está la necesidad. Y creo que son el tipo de cuestiones que nos deben obligar a reflexionar y pensar cómo se puede flexibilizar el manejo de esos recursos para poder atender las distintas necesidades. De manera particular, aquí en Puebla encontramos una solución que me parece bastante atractiva y que nos ha dado grandes resultados. Estamos invirtiendo en los inmuebles que son telesecundarias y los estamos transformando en bachilleratos digitales. Como el inmueble es una telesecundaria, sí se puede utilizar el recurso del FAM, pero tenemos doble turno. Entonces, por la mañana es telesecundaria y por la tarde se convierte en un bachillerato digital. Ese tipo de cuestiones nos han permitido no solo impactar en el monto de inversión, sino en la cobertura. Por ejemplo, Puebla logró ser el primer lugar a nivel nacional en incremento en lo que va de mi gobierno en cobertura de nivel medio superior gracias a este programa de bachillerato digital. Subimos 10.1% la cobertura en tres años. Y de la misma manera, trabajamos con la UNAM y la UAP para utilizar las nuevas tecnologías y ponerlas al servicio de la gente con universidades a distancia, que permiten que un ciudadano obtenga un título de la UNAM o de la UAP en 11 carreras diferentes a través de nuevas tecnologías. El costo operativo es menor para el gobierno del Estado y entonces simplemente en el 2013 hicimos nueve universidades, ocho de ellas a distancia. Esto nos permitió incrementar la matrícula en educación superior en tres años en 27%. ¡Gracias!